La Liga Antioqueña de Levantamiento de Pesas Tras un año lleno de logros nacionales e internacionales, la Liga Antioqueña de Levantamiento de Pesas arranca la temporada 2013, buscando consolidar su semillero de talentos a través de la participación de sus jóvenes promesas en la Selección Colombia Sub-17, que participarán en el Mundial de la Categoría durante el mes de abril en Uzbekistán. Este Mundial está muy importante porque Colombia va a ganar cupos por equipo para Juegos Olímpicos de Juventud próximo año, en China. Así que, pienso que tenemos que participar con equipo completo. Hasta este momento la federación tiene un estado abierto con nueve niñas, y diez muchachos, y este atletas, seis son de Antioquia, dos muchachos y cuatro niñas. Giliana Inestrosa de Medellín y Jenny Moreno de Urabá son dos de las atletas de la región que representarán a Colombia en la cita mundialista, en donde de la mano de su entrenador Vladislav Zandakiski intentarán conseguir una medalla para el país e iniciar un proyecto de vida a través del deporte. La preparación ha sido muy dura, pero muchas veces fácil, los entrenamientos han sido buenos, ojalá íbamos al Mundial a ganar. Yo era futbolista, desde yo me salí, entonces una tía mía me dijo que si yo podría comenzar a entrenar pesa, entonces yo le dije que sí, pero iba a ver si me gustaba. Entonces ella iba empezando, empezando, ya desde que me trajeron para acá. Pues a mí me gustó mucho, con Blavo me la llevo muy bien, pues ya me da mucha alegría representar porque me da a ver esa Colombia. Pues todavía quiero seguir, porque me gustan mucho las pesas, y quiero ser como Marisabel Urrutia, campeona olímpica. El arduo trabajo de preparación en base a la metodología búlgara y el talento innato de sus deportistas, fortalecen la confianza del entrenador. Esos dos años ganaron sus cupos para el Mundial en el campeonato nacional en Puerto Gaitán antes de tres semanas. Ganaron sus divisiones, Jenny Geles ganó el campeonato sub-20, no solamente sub-17. Por ejemplo, Juliana el otro año pasado fue campeona mundial en la división 48. Este año, ojalá que repite este éxito. Ahora la delegación antioqueña que pertenece a la selección Colombia entra en su recta final para la preparación hasta el 7 de abril, fecha en donde intentarán dominar la competencia en tierras europeas para poner en lo alto el orgullo por mi selección. ¡Gracias!